Pero agradecerle lo personal a Alfredo, que estuvo al lado mío en la campaña, que recorrimos juntos la provincia, que cansado por su labor como gobernador, no aflojaba y decíamos, hay una reunión en tal lugar, estábamos cansados y vamos, e íbamos y recorrimos y hablamos con la gente, y hablamos con todos, porque estábamos convencidos que no podíamos volver a ese 2015, después de todos los logros que ha tenido Alfredo en materia de educación, de administración, de justicia. En algunos con resultados muy alentadores, como en el caso del departamento Chico, Santa Rosa, San Carlos, Fundato, La Paz, con muy buenos resultados, en Rivadavia con buen resultado, y uní con un excelente resultado en San Martín, hemos ganado muy bien, muy muy bien, con una diferencia de casi 5 puntos, San Martín, frente contra frente, no, pero también el candidato gobernador en San Martín. Nosotros le pedimos a los mendocinos un apoyo porque está en una elección provincial, la lectura es estrictamente provincial, las lecturas nacionales valen más por lo que vale radicalismo, mi partido, el partido que presido nacionalmente, que Rodolfo preside provincialmente.